Hay un cronograma para la salida de los módulos de la calle Alajuela. El día de ayer se cumplió, fue un plazo de aquellas personas que obtuvieron un puesto en el CC1 y que no han aperturado. Se dio un plazo de 48 horas para que ellos aperturaran. Al no aperturarse se hace una resolución administrativa en la cual esos locales quedan abiertos y entrarían en un proceso nuevamente de sorteo, nuevamente para comerciantes autónomos de la calle Alajuela. Hay comerciantes que todavía no, esa información ya la tenemos hoy día en jurídico. Aquellas personas que no se haya aperturado, que no hayan aperturado, tendrían que perder el módulo y se pondrían sorteo la próxima semana. Esa información la tiene que dar jurídico más tardecito. Porque el plazo se cumplió el día de ayer y hoy día tienen que hacer la verificación y entregarme el informe. A ver, todas aquellas personas que ya son y están apostadas en el CC1 tienen que cerrar sus módulos y hacer el retiro. No solamente cerrar, es que tienen que retirar. Porque requerimos de forma urgente de que se libere esos espacios. Ya se ha hecho la comunicación, ya se han entregado notificaciones y estamos a la espera que realmente los compañeros comerciantes aporten a un orden y al bien común de los portovergenses. Nosotros ya hemos pedido que sea el retiro inmediatamente. Cada comerciante debe retirar su módulo. Lo que hemos hecho para poder colaborar con los señores comerciantes es que tenemos un equipo de Porto Comercio ayudando con equipos para que lo puedan hacer. Porque hay un tema de temas eléctricos, hay un tema de que está, digamos, la cubierta y muchos de ellos nos han pedido la ayuda. Muchos ya han retirado sus módulos y otros no lo hacen porque tienen esa dificultad del tema eléctrico y quizás de la estructura. Y estamos con equipos en la escuela para ayudarles en ese sentido. Al ser casomiso, tendríamos que entrar directamente con lo que establece las normativas legales. De hecho, aquellas personas que se le han colocado el sello y que estuviesen ahora aperturando, tiene una implicación legal que eso ya se encargarían los abogados indirectamente en hacer ese proceso. Hay varias propuestas. Hay varias propuestas. Se había planteado que quede libre una avenida de Albajuela y que quedara la primera transversal. Más sin embargo, se está analizando el si se ocupa o no o si se hace una U. Estamos en ese estudio realmente. Pero para eso es importante que las personas puedan retirar los módulos para nosotros realmente poder hacer esa reubicación. Mientras los comerciantes no nos ayuden retirando sus módulos, es difícil poder organizarlos. ¡Gracias! ¡Gracias!